Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos con Celeste, una joven emprendedora. Celeste, me han hablado maravillas de este aparato. ¿Qué beneficios obtengo yo en caso de comprarlo o nuestras amigas amas de casa que estén interesadas en este tipo de tecnología? Platícanos en qué consiste. Claro, pues bueno, este es un purificador, que es el eSpring, que tiene la mejor tecnología para purificar el agua desde tu hogar. Entonces tienes muchísimos beneficios cuando lo adquieres, pero uno de ellos obviamente que es de los más importantes es la parte económica. Nos agarramos muchísimo dinero porque cuando compramos garrafones, botellas de plástico, gastamos mucho dinero. Entonces es una forma de ahorrar muy muy importante. También obviamente como no se utiliza el PET, somos parte de ese granito de arena que hacemos el cambio y dejamos de contaminar y ayudamos un poquito más al medio ambiente. Y pues también los PETs tienen tóxicos que nos hacen daño a la salud. Entonces el purificador es ideal para que tu agua sea realmente pura y no te haga ningún daño. O sea, ¿puedo purificar cualquier tipo de agua? El de agua de cenote, de la llave. Cualquier tipo de agua sin ningún problema porque la tecnología que tiene y los aparatos que son parte de él son los indicados para purificar el agua sin ningún problema. Bueno, veo que traes ahí algunas piezas. ¿En qué consiste? ¿Dónde van? Sí, bueno, el purificador consiste en algo súper básico, pero lo más importante es el cartucho, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a limpiar y purificar el agua. Entonces, básicamente es de un bloque de carbón activado que ayuda a eliminar más de 140 contaminantes y esta lámpara UV que nos ayuda a eliminar todos los virus y bacterias que a veces no se eliminan correctamente con otro tipo de consumo de agua. ¿Y qué más? ¿Y está colocado aquí adentro? Sí. Pero ¿requiero algún técnico, alguien que me lo instale? No, para nada, para nada. Es súper fácil la instalación. Simplemente donde tú tengas tu grifo, tú conectas esta parte a la llave de tu grifo y la parte de aquí. ¿De aquí lo conectamos? Sí. Esta parte la conectas directamente a la llave de tu grifo y esta a la luz. Y es muy sencillo, cualquiera lo pueda hacer. No necesitamos un experto ni un técnico, es muy fácil y funciona automáticamente. ¿Y tiene que estar conectado todo el día o cómo es? Sí, no hay ningún problema porque todo el día consumimos agua, entonces es importante que sí. Y ahorra energía también, ¿no? Claro, exacto, exacto. Oye, es excelente. Y bueno, ya que vivimos en Cancún, el aguacita, decimos que es muy pesada, ¿también sirve para purificarla? Claro, de hecho es muchísimo más recomendable tener un purificador para que el agua sea más sana y elimina sin ningún problema las sales que tenemos aquí en Cancún, que comparado con otro lugar es muchísimo mayor que tú en otros. Claro. Wow, entonces está increíble. ¿Tú lo tienes ya instalado en tu casa? Sí, yo lo consumo, mi papá también. Toda mi familia lo consume y la verdad es que es buenísimo, te sabe muchísimo mejor, se siente que está limpia y pues obviamente es muchísimo más cómodo porque solamente vas a la cocina, abres, te sirves tu vaso y sin ningún problema. Sí, eso nos facilita la vida a todas las amas de casa. Ahí puedes agarrar agua para cocinar, para lavar los trastes y por supuesto para consumir, pues consumir y digerir un agua realmente pura y limpia. Pues con toda esa explicación celeste, ya me convenciste, si me interesa, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente yo puedo ir a tu casa, te explico cómo funciona, te demuestro cómo es, que es tan sencillo y fácil y la pruebas y si tú también quieres hacer lo mismo, solamente contáctame. Pues ahí está amigos, los invitamos a que la contacte, que va a aparecer en nuestro link, su contacto telefónico y bueno, le voy a echar un fonazo, organizar ahí con las amas de casa alguna reunión y seguramente tú vas a poder ir a visitarlas. Claro que sí. Esa es una tecnología que ya debe de estar en tu casa, es parte del futuro celeste. Sí, claro. Es parte de hoy, ya, así como está contaminada las aguas, es momento de adquirir tu equipo de acta tecnología. Muchísimas gracias, así que háblele a Celeste para que le vaya a dar una plática. Gracias por tu visita. Gracias. Hasta la próxima amigos.